Buenos días, ¿cómo están alumnos del noveno grado? El día de hoy abordaremos derecho al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias y le daremos principal énfasis a la seguridad social. La seguridad social es una prerrogativa que significa tener más derechos, mejor trato, consagrada en dos artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, carta suscripta y aceptada por la República del Paraguay en todas sus instancias de gobierno. Es decir, suscribir la Declaración Universal de los Derechos implica que Paraguay, como Estado, se aviene a diseñar, sostener y promover un sistema de seguridad social que provea, cuando menos, los elementos mínimos de este concepto, según lo establecido en los artículos específicos de esta Declaración. La Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el artículo 22, toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, a vida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. En el artículo 23, 1, toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. La seguridad social versus el seguro social. La seguridad social es un sistema de protección del Estado para todos los miembros de una sociedad y el seguro social es una de las partes que sostiene la seguridad social de un Estado. La seguridad social, llamado también seguro social, que ya sabemos que es una parte de la seguridad social, se refiere a las medidas tomadas por el Estado para brindar bienestar social a todos los habitantes paraguayos a través de la atención sanitaria en casos de enfermedades, accidentes, vejez, discapacidad, brindando atención médica, pensiones, jubilaciones e indemnizaciones. Los servicios del sistema de seguridad social pueden ser públicos, privados o mixtos y en todos los casos serán supervisados por el Estado. La Constitución Nacional expresa en su artículo 95 el sistema obligatorio e integral de seguridad social para el trabajador dependiente y su familia será establecido por la ley. Se promoverá su extensión a todos los sectores de la población. El 18 de febrero de 1943 fue creado el Instituto de Previsión Social o IPS con el propósito de administrar el seguro social en el Paraguay, de esta manera proteger la salud de los trabajadores asalariados del Paraguay, asistir a sus asegurados en caso de enfermedad, maternidad, accidentes de trabajo, invalidez, vejez, muerte y pueden extenderse a determinados familiares del trabajador. Por el decreto ley número 1860 barra 50 aprobado por la ley número 375 barra 56 y actualizado por las leyes 1085 barra 65, 427 barra 73 y 98 barra 92, las personas incluidas en el régimen del seguro en el Instituto de Previsión Social son todos los trabajadores asalariados, maestros de primaria, secundaria, de instituciones públicas y privadas, universitarios, personal de servicio doméstico, servicios que brinda el IPS, prevención de la salud, control de enfermedades, vacunaciones, talleres, atención a la salud, atención en consultorios y urgencias, cirugías, estudios de laboratorios, medicamentos e internación, servicios, solo el titular, pensiones, jubilaciones, indemnizaciones, otros servicios con el que cuenta el Instituto de Previsión Social son el hospital geriátrico, ambulancia, rehabilitación, trasplantes, diálisis, entre otros. Es importante manejar también este dato que en el 2019 más de 16.000 trabajadores formalizados tuvieron acceso a la seguridad social. Espero que la clase haya sido del interés de cada uno y cada una de ustedes. Gracias. Gracias.